Hola a todos, bienvenidos a una nueva colaboración. Se llama Navidad Simmer, un reto navideño y está organizada por Ingrid. Muchas gracias por invitarme a mí, pues me encanta la Navidad, así que yo súper feliz. ¿De qué va la colaboración? Pues somos varios Simmers, estamos divididos en diferentes categorías. Hay una categoría para construcción, para el CAS y para gameplay o machinima. Y nosotros podíamos elegir lo que quisiéramos hacer. Yo elegí el CAS. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues básicamente tenemos que entrar a una web que tiene como unas premisas al azar. Y la que salga, pues de allí tendremos que, en este caso, crear al Sim. Y tenemos que inventarle una historia a ese Sim. Así que vamos a ver qué nos sale. Tu Sim es el hijo o hija de papá invierno. Debe ser joven adulto y sus rasgos son activos, friki y seguro de sí mismo. Nació en Forgotten Hollow y su vida cambió después de la muerte de un ser querido. Su nombre debe empezar por N y su apellido por I. Buena suerte y Feliz Navidad Simmer. Dios, creo que tengo la historia del Sim. A ver, no es una gran cosa, pero creo que la tengo. Me encanta, me encanta. Por favor, está maravilloso. Vale, pues vámonos al juego a ver qué podemos hacer. Bueno, aquí estamos en el juego. He creado, bueno, he generado un Sim. Este no lo he creado yo todavía, no le he modificado nada, vamos. Es vampiro, sí, porque recordemos que nació en Forgotten Hollow. Y es el hijo de papá invierno. Así que, bueno, poco a poco iré contando la historia que se me ocurrió. Pero primero su nombre, que es una de las características, o bueno, requerimientos que nos salió y tenemos que cumplir. El nombre debe empezar por N, así que yo decidí que lo voy a llamar Noé. Puede que sea en honor a su padre, quién sabe. Y de I voy a hacer una mezcla. Se va a llamar Inver Blood. Es muy ridículo, pero Inver como de invierno y Blood de sangre. Una mezcla de idiomas locas, pero bueno. A ver, Inver Blood. Muy bien el señor, vale, maravilloso. Noé, hijo, I, tus rasgos son activos. Muy bien, también eres freaky, que es este de aquí. Muy bien. Y también, tu último rasgo es que eres seguro de ti mismo. Ese creo que está aquí, ¿no? Me lo invento aquí. Muy bien. Bueno, aspiración no me dice cuál te puede poner. Te voy a poner algo como de popular, no sé. Fiestero no te veo demasiado, pero sí, pero no. Amigo, así, amigo de todos. Yo que sé. Así que, bueno, voy a ir creando a Noé, Noé Inver Blood, nuestro vampiro nacido en Forgotten Hollow, que es hijo de papá invierno, ¿vale? Voy a ir creándolo y contando su historia. Bueno, la historia de nuestro querido Noé Inver Blood. Madre mía, vaya nombre. Como sabemos, comienza en Forgotten Hollow, que es donde él nació. Él se crió con su madre. Su madre era, porque, bueno, falleció, lamentablemente. Hace relativamente poco falleció la señora. Pero, bueno, ella era una vampireza muy, digamos, muy tradicional en el sentido de que era la típica vampireza oscura, muy sexy, muy seductora, pero así como medio mala. Medio malosa. Y como muy chapada a la antigua en ciertos estilos de vida vampíricos. ¿Qué pasa? Que ella, pues, antes de que Noé naciera, pues, no sé, vive muchos años y, pues, la señora tuvo una crisis. Tuvo una crisis y, digamos, que se sentía como rebelde en su vida vampírica tan larga. Estaba aburrida y decidió irse por ahí de fiesta con los humanos. Que, como digo, ella era muy apegada a temas vampíricos. Para ella, los humanos eran comida y ya está. Pues, un día se fue de fiesta con los humanos y, qué casualidad, era la noche de Navidad o, bueno, del día del invierno. Y allí, pues, ella estaba, digamos, un poco bebida, la señora. Bueno, bebida tanto de alcohol humano normalito como de sangre que ya venía también alterada por el alcohol. No, no, así que la señora, pues, iba contenta. Y se encontró con un hombre barbudo, así como un madurito sexy. O, bueno, un jovenzuelo. Depende de cómo lo veamos, porque la señora tenía un montón de años ya. Y, pues, tuvieron una aventura. Una aventura y, pues, una noche, una aventura loca. Y, luego, ella se enteró que ese señor era un tal papá invierno. Ella, como, pues, poco sabía de los humanos, se quedó como, ¿cómo qué? Hasta que se enteró que es que un señor que aparece una vez al año, que trae regalos, aparece de pronto en tu casa. Te trae regalos, tal, o tú le puedes pedir regalos. También a veces se lleva mal contigo. Se pelea contigo, tal. Y, en algún caso, pues, ha causado algún bug muy grande en el juego, sí, sí. Y que ese señor, pues, eso, que era como muy mágico de estas fechas que eran súper importantes para los humanos. Y esta, pues, señora, ¿cómo la llamamos? Noelina. Vamos a llamarla Noelina, la madre de Noé. Claro que sí. Se quedó muy, muy sorprendida de que, hola, que meñiqueñiqueado a un señor importante para, no sé, la mitología del invierno humana. Hola, en fin. Pero bueno, ella no le hizo mucho caso y siguió con su vida. Pasó su etapa, porque, no sé, tal vez era una crisis, ¿no? De la edad avanzada vampírica. Porque, como digo, ella había vivido muchísimo. Continuó con su vida hasta que se empezó a sentir mal y, pues, se dio cuenta que, sorpresa, estaba embarazada de el señor este... Madurito sexy o jovenzuelo, dependiendo de cómo lo veamos. Que reparte regalos a los humanos. Socorro, qué vergüenza, imagínate. Claro, en los círculos vampíricos en los que ella se movía, pues, decir que el padre de tu hijo es esa cosa. Esa cosa colorida y chistosa y que da regalos. Ay, no, qué vergüenza. Entonces, Noelina ocultó la identidad del padre de Noé durante, vamos, toda su vida. Y cuando Noé le preguntaba que quién era, ella le decía que, bueno, hijo, es que fue una noche loca, vampírica loca. Estábamos bebiendo sangre, una cosa llevó a la otra y es que, no sé, un desconocido que no lo volví a ver. Y, bueno, así está. Así está la cosa. Noé, pues, creció con ella. Él, es verdad que su madre le dio bastantes más libertades. Porque, bueno, ya sabemos que era un poco estricta y tradicional con ella misma, pero con su hijo, pues, fue un poco más laxa, por así decir. Él, digamos, que se acercaba más a los humanos en modo amistoso. Y, como vemos, pues, es un chico que realmente es como más moderno, ¿no? Que es vampiro total. Es como, pues, va, digamos, más al estilo humano, ¿no? Y, pues, tiene el rasgo de friki, lo típico, ¿no? Que le encantan los videojuegos. Y, bueno, es fanático de la ciencia ficción y así. Vamos a hacerlo muy, muy tradicional. Y, pues, él encantado con eso. Además, es activo, le gusta mucho hacer ejercicio. Siempre está, o sea, que no sé, no para quieto el señor. Siempre está de aquí para allá. Y, pues, también es seguro de sí mismo. Un rasgo que probablemente haya heredado de su madre, seguramente. Y, bueno, ¿él realmente come humanos? Pues, sí, pero con su permiso. Porque es que, como el chico, además, le puse esa aspiración de que era amigo de todos y tal. Pues, digamos que convence a ciertos humanos de que le den de comer. Sin matarlos, claro está. Entonces, pues, esa ha sido, digamos, hasta ahora la vida de Noé. ¿Qué pasa? Pues, Noelina, su madre, lamentablemente, hace poco falleció. Bueno, fue una cosa, una historia muy dramática. De cómo dices, oh, por Dios, cómo se muere una vampira de tantos años. Pues, es que la señora tal vez estaba en otra crisis emocional vampírica. Y, no sé, tal vez venía medio tocada de otra fiesta por ahí. Y se quedó, digamos, muy temprano. Muy temprano se quedó al sol sin darse cuenta. La pobre, y bueno, se achicharró, básicamente. Porque la señora no era resistente al sol, ¿vale? No sé cómo, no sé por qué, pero bueno, no lo era. Y, lamentablemente, pues, nuestro querido Noé se quedó huérfano y súper triste. Porque, bueno, su madre era como todo para él, obviamente. Y, bueno, el pobrecillo como que empezó a recoger las cosas de su madre. Y es que ella también tenía como un hobby muy importante. O, bueno, que era básicamente escribir diarios de su larguísima vida. Y Noé como que empezó a leerlo porque estaba como tan triste. Y empezó a leer todos sus diarios desde que ella, pues, desde que nació hasta, pues, días anteriores a su fallecimiento. ¿Qué pasa? Que allí Noé descubre que su padre es papá invierno. Socorro. Y, claro, se queda tan sorprendido. Y leía las notas de su madre que le daba vergüenza admitir que Noé era hijo de ese señor. Tan payaso del mundo humano que trae regalitos. Y tan colorido. Y, oh my god, pues, el pobre Noé, pues, se quedó más allá en shock. Y decidió contactar a su padre. Contactar a papá invierno. Quien, pues, por arte de magia, cuando lo vio, lo reconoció. Se dio cuenta que era su hijo. Porque los hijos de papá invierno en el juego realmente tienen un rasgo. Que son hijos de papá invierno. Creo que es el rasgo tal cual así. Se llama así. Y, claro, pues, digamos que se reconocieron por allí. Y, bueno, papá invierno está contentísimo de que tiene un hijo. No se lo puede creer. Qué maravilla, qué éxito, qué cosa tan maravillosa. Porque él realmente, pues, le gustaría tener herederos. Nunca había tenido un hijo que él supiera. Y mira qué maravilla. Así que él ha convencido a Noé de que se vaya a vivir con él. A el polo norte, sí. Y que lo ayude en todo el tema de, pues, de... De regalos. De, pues, de la Navidad. Y quién sabe si nuestro querido Noé se convierta en el próximo papá invierno. ¿Qué pasa? Que Noé, pues, a ver, le agrada estar con su padre. Pero es que su lado vampírico, digamos, más oscuro, más él, como que choca un poco con eso. Entonces eso de los colorinchis verdes, rojos, todo bonito, todo colorido, no le gusta. Además, el resto de los elfos, cuando lo ven en su forma vampírica, como que le tienen miedo. Pobrecito Noé. Y claro, él está, no sé, se siente como un pez fuera del agua. Su padre le dice que no se preocupe, que no pasa nada. Que sea vampiro no significa que él no pueda ser el próximo papá Noé. O bueno, papá invierno, mejor dicho. Pero Noé no está muy convencido todavía, la verdad. Es como que choca mucho con lo que él es. Y además aquí, pues, le toca beber plasma de bolsa porque aquí nadie le quiere dar de su sangre, vamos. Así que, pues, ahí está el pobre luchando día a día con su nueva vida, ¿vale? Y tratando también de, no sé si la palabra correcta sea perdonar, pero bueno, de superar que su madre no le contara la verdad de quién era su padre y que, pues, vive ahora en este mundo tan colorido cuando él siempre ha vivido en un mundo más, como, de oscuridad y de misterio. Y bueno, friki. Porque ya sabemos que el señor es bastante friki. Y bueno, ahora tiene que trabajar en el polo norte bastante y, pues, ya no tiene tanto tiempo para sus videojuegos y sus cosas y eso también le choca un poco a nuestro pobre amigo Noé. Pero bueno, ya veremos qué tal, qué pasará con él. En algún momento, pues, logrará, logrará triunfar. ¿Será él el próximo papá invierno? Pues, quién sabe. Así que, bueno, esa es la historia de Noé Inverblot. Madre mía. Me ha encantado este reto. Me ha parecido genial. Muy divertido, muy buena la idea de que se genere así al azar. Ha estado genial. Muchísimas gracias a Ingrid por invitarme. Y muy importante, hay que ir a ver los videos de mis compañeros que van a estar en la descripción. Voy a dejar al final unas fotos de nuestro querido Noé con su adorado y recién encontrado padre. Papá de invierno. Como siempre, gracias por acompañarme y nos vemos pronto en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!